punto com. Actualizamos las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. El golpe más contundente contra la delincuencia lo propinó la policía metropolitana de la heroica en desarrollo de la operación San Lucas, que puso tras las rejas a diecisiete presuntos delincuentes. Entre ellos, el máximo cabecilla, alia Justo. Este golpe contundente es una respuesta institucional por parte de la policía metropolitana de Cartagena de Indias, con un trabajo articulado con Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de nuestro Ejército Nacional y nuestra Armada de Colombia. Durante seis meses en lo ocurrido del presente año de investigación se recolectan elementos materiales probatorios y evidencia física, donde se logró llegar a los eslabones de esta estructura criminal, los cuales han sido responsables de la distribución de estupefacientes, coordinación de homicidios selectivos en diferentes barrios y localidades de la ciudad. Concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, homicidio, destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego. Encontexto.com En Cartagena, recieron los operativos durante el pasado fin de semana en la ciudad con el fin de evitar el tráfico de fauna y garantizar la liberación de animales silvestres en cautiverio. La Policía Ambiental y el Establecimiento Público Ambiental han incautado este año 615 animales, cifra que se incrementó en relación con el año anterior que fue de 550. Encontexto.com En noticias relacionadas con el Departamento de Bolívar, la Armada Nacional intensificó los patrullajes por el río Magdalena en límites con el corregimiento de Tacamocho. En Córdoba, Tetón Bolívar, buscando a un menor de edad que completa varios días desaparecido. La Infantería de Marina Número 1 se sumó a las labores de búsqueda del menor de 17 años de edad quien, en extrañas circunstancias, habría caído al río. Encontexto.com En el norte de Bolívar, los operarios de Afinia realizan adecuaciones del circuito Tardera 6 y por tal motivo no tendrán el suministro de la energía, los barrios Altamira, Arroyo Lejos, Bellavista, Buenos Aires, Carrera Troncal, Coloncito, El Prado, Fátima, La Conquista, La Floresta, El Contri, La Línea, La Manga, La Plaza, Las Cocas, La Canalita, entre otros sectores de Turbaco, entre las seis de la mañana y las cuatro y treinta de la tarde. También habrá intervenciones del circuito María La Baja 2 generando interrupciones en el servicio de energía en varios recorregimientos y sectores como Colú, Correa y El Níspero, entre otros. En los barrios Boston, La Candelaria, El Pueblito, San Fernando y Alcibia de Cartagena, tampoco habrá suministro de energía desde las ocho de la mañana y hasta las cuatro y treinta de la tarde de hoy. Y finalmente en el barrio de la Florida 3 de Magangué tampoco habrá energía hasta las cuatro y treinta de esta tarde debido a la instalación de nuevas estructuras y circuitos en contexto punto com 3.5 millones de vacunas contra el COVID-19 de Moderna ya están en Colombia para ser aplicadas en el proceso de inmunización que se adelanta en el territorio nacional. Lo felicitamos a usted y a su gobierno, señor presidente, por haber llegado a más de once millones de colombianos totalmente vacunados, más del veinte por ciento de la población de este país. Este progreso es extraordinario. Esta donación es un símbolo más de nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia. Pero estoy orgulloso que hayamos podido ayudar durante toda la pandemia. En contexto punto com.